Las dos Son dos Pérense, pérense Ah pues, bueno, bueno Y le vas a seguir tirando los tiros ahí coge pues Muchacho que el cuerpo esta muerto El diablo No freewheel que no hay uno en el carro papi El carro esta ahí seguido casi Por eso se la ruso eh Por ahí estas los manos ¡Cómo la mato! ¡Fue a mires cabrón! Ahí estamos, yo le hablo Ahí hay uno, que no papi, hay uno en el carro ¡Ay dios! ¡Vamos para allá abajo! ¡Se dan cuidado porque llegó un... ¡Halo ahí donde se fue! ¡El Sego! ¡Ay apéate! ¡Si! ¡Si! ¡Pero wey! ¡Por eso dejé de disparar! ¡No mire! ¡Pero wey! ¡Colo mira! ¡Papi ven!